Hola, 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 ¿cómo tú estás? Saludito acá. Bueno, estoy aquí en mi cocina con algo que te va a ti a gustar. Te voy a hacer un sándwich vegetariano y si te quedas aquí hasta el final, te voy a compartir otras dos opciones. Así que mira todo lo que voy a hacer, te lo voy a compartir paso a paso y si tú estás aquí por primera vez, yo quiero que tú me lo pongas en los comentarios y que me digas de dónde tú eres, cómo te llamas, cómo me encontraste. Si no me conoce, mi nombre es Ibi Morales. Me dedico a enseñar a personas dedicadas y decididas a hacer un cambio de salud desde casa. Hacemos ejercicio en la casa, llegamos a una guía de nutrición y la braje de mis clientes bajan entre 15, 20, 30, 50, hasta 80. Si la que bajó ahora mismo, entonces está como 80. Tuve una B1 que bajó 100 libras desde casita. Así que si tú buscas hacer un cambio y comprometerte, simplemente me envías un mensaje y empezamos. Entonces yo quiero saludar a los que están aquí conectados antes que todo porque voy a empezar a darte los ingredientes y yo quiero que tú lo anote para que sepas cómo hacerlo. Si no, guarda el video, compártelo con alguien, no te lo coma. Y felicidades a las que se han unido al grupo Reto empezando este mes, a las que se unieron ayer y a las que se unieron hoy. Felicidades. Aún continúo cogiendo aplicación, así que no dejes de escribirme para que te unas. Vas a hacer una inversión. Claro que sí, todo en la vida cuesta. Y es por tu salud. Ahora mismo más que todo hay que cuidarla. Y la salud no tiene precio. Y lo sabemos. Entonces escríbeme. Tienes que vivir en Canadá o en Estados Unidos, Puerto Rico y estamos en el Reino Unido. Ahí que estamos hasta ahora, no estamos en Latinoamérica. Así que hasta pronto espero que podamos hacerlo. Pero mira, tengo aquí lo siguiente. Te voy a enseñar lo que voy a hacer. Esta recetita yo la aprendí de una de mis chicas del equipo. Ella es de México. Y cuando me reuní con ella hace un mes atrás. Saludos a los que están acá. Dios te bendiga. Comparte esto. De Ohio. Aquí está Lucila. ¿Cómo está? Qué bueno que estás aquí. Chévere. Bueno, esta receta yo la aprendí de ella. Y me encantó. Yo lo voy a hacer con lo que te voy a enseñar. Tengo mi cebolla acá, la cual yo la usé en unos de mis videos acá. Y te dije, mira, la guardé. Ella se conserva muy bien acá y la otra mitad la estoy usando. O sea, que hay que saber cómo conservar los alimentos. Entonces, de una de ellas. Entonces, mira, voy a cortar la cebolla primeramente para ponerle un poquito de vinagre. Porque me gusta, pues, marearla un poco en el vinagre. Y luego voy a hacer el salteado. Y te voy a dar la receta de un sándwich vegetariano. Y quedándote hasta el final, te voy a dar otras opciones que tú puedes hacer. Para que disfrute de cualquier forma en cualquier hora del día. Entonces, mira, aquí tengo la cebolla. La voy a cortar en un ratito. Ahora, tengo el ají poblano. Si no me equivoco. El poblano. Primera vez que lo estoy usando en mi casa. Lo traté cuando estuvimos en la reunión de equipo con las coaches líderes de nuestro equipo. Y ella hizo, trajo unos ajíces así como estos poblanos. Creo que se llaman, ¿verdad? Ella trajo su tomatito. Y también tenía cebolla. Y el salteado que ella hizo a mí me encantó. Yo lo voy a hacer con mi sazón Ibi. Obviamente. Y luego te voy a enseñar qué más voy a hacer. Entonces, yo corté un poquito acá ya para adelantarte. Saludos a las que están por acá. Dios te bendiga. Díganme de dónde son. Carmen Francisco dice que desde Estados Unidos. ¿Cómo estás? Saludito. Entonces, voy a cortar el otro ajo. No voy a cortar el otro ají porque pensé que tenía otro más. Y no quiero comérmelo todo así porque quiero disfrutarlo más adelante. Y voy a poner, a lo que voy cortando, voy a poner a tostar el pan que yo uso. ¿Quiénes les gusta el pan? A mí me gusta, me encanta el pan. Así que yo quiero que tú me pongas ahí que si te gusta el pan. Este es un pan que yo compro. Es orgánico. Es integral. Muy bueno. Siempre lo compro en la tienda que voy a hacer mi mercado. Entonces, yo voy a poner a tostar ahora mismo tres rabanadas. Mira acá. Tres rabanadas. ¿Cómo es? ¿No es rabanada? ¿Esto es rabanada? Tajada de pan. Tres tajadas de pan. Y lo voy a poner a tostar ahora. A mí me encanta este pan. Este pan está con café buenísimo. Saludos a los que están por acá. Dice Lucila que le encanta el pan. Sí, el pan. ¿A quién no nos gusta el pan? Entonces, lo voy a poner a tostar a lo que voy preparándote y cocinándote lo próximo para avanzar con la receta y darte la otra versión también al final. Déjame ponerla aquí en la tostadora a lo que yo voy haciéndote el salteado. Déjame ponerla en la tostadora. Ok. Ya se está tostando. Entonces, voy a picar ahora la cebolla y vamos a hacerla aquí. Aprovechar el tiempo. Saludos. ¿Cómo están? Yo estoy haciendo aquí un salteado de ají poblano con tomatito, cebolla para hacer un sándwich vegetariano y le voy a agregar otras cositas también que te va a gustar y eso tú lo puedes usar para la hora de tú ir a... sea de desayuno, lo puedes comer como un almuerzo, temprano en el día o hasta un tipo merienda. Puedes hacerlo así. Yo estoy cortando la cebolla. Esta era la cebolla que yo había guardado los otros días en el envase de conservar la cebolla y luego volverla a usar. Entonces, así yo puedo darle reuso a mis alimentos y no botarlo. Mira acá que tengo eso. Eso lo vende así en la tienda. Mira aquí como es. Y ya usé lo que tenía y lo guardo. Entonces, déjame dejarme la mano acá. Ahora yo voy a trasladar la cebolla aquí y saludito a los que se están conectando. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿De dónde eres? Si estás aquí por primera vez, bienvenido, bienvenido. Me encanta la cocina. Lo uso como parte de lo que hago como coach. No es que tienes que estar en la cocina cuando eres coach, pero como es algo que siempre me ha gustado desde pequeña, lo he usado para ayudarte a ti a darte idea de comida. Entonces, mira aquí, voy a echarle una cucharada, otra cucharada del vinagre de manzana que yo uso. Y esto es para marear un poquito la cebolla y darle un poquito más de gusto para que no se pase tanto a cebolla. Entonces, mira lo que voy a hacer ahora. La voy a dejar ahí, tranquilita. Y mientras tanto, mira aquí donde tengo el ají poblano, los tomatitos y aquí tengo uno entero que ya corté. Pero voy a picar el otro tomate. Y no voy a usar este que tengo acá porque yo pensé que tenía más en la casa y no lo quiero usar todo. Pero voy a cortar este que está acá y voy a calentar el sartén para yo poder saltearla. Esta recetita la aprendí de una de mis compañeras. Bueno, la que yo te... Si tú viste la foto de la chica que está en mi equipo, que bajó 68 libras, ella me enseñó esta recetita cuando la conocí en persona, cuando nos reunimos. Y me encantó la idea y le puse atención y aprendí de ella. Entonces, vamos a poner el sartén acá. Ahora, voy a calentarlo primero y luego que esté caliente le voy a agregar todo esto con la cebolla. Le voy a poner un poco de lo que es el aceite de oliva y le voy a echar su sazoncito ibi que yo siempre cocino con eso. Entonces, esa es la parte mía personalizada que le voy a hacer. Pero vamos a esperar que se caliente el sartén. Es sartén, mi amor, ¿verdad? Para luego hacerte todo. Y esto va a llevar parte, un aguacatito. Y tú vas a ver cómo va a quedar eso. Y quédate hasta el final para yo entonces enseñarte otra versión de lo que es este sándwich vegetariano. Hay algunas personas que no comen carne, que son veganas y cosas así. Entonces, vamos a hacer algo diferente, ¿verdad? Porque todo alcanza para todo. ¿Cómo están acá? Dice Lissé que está encantada con el té de piña. Ay, qué bueno. Hablando de eso, yo tengo aquí más. Tengo que hacer más. Espérate. Ay, ¿dónde está? Yo guardé la cáscara. Aquí la tengo. Mira acá. Mira. Hablando de eso, mira, tengo aquí más cáscara de piña. Y trocito me toca hacer más té. Así que yo lo hago. La piña que yo corté la semana pasada. Guardé la cáscara. Guardé aquí la piña. Y voy a hacer más. Porque me estoy tomando mi tesecito de tilo en la noche para descansar bien, dormir bien también. Y las que están en mi grupo reto, háganse tú. Bueno, la gran mayoría se lo están haciendo. Su tesecito con turmeric. Algunas le están echando jengibre. Otras se ponen un poquito bien así creativa. Tienes que usar tu creatividad. Ahora mismo es tiempo de producir. No es tiempo de consumir solamente información que no te añade nada. Es tiempo de leerte un libro, aprender. ¿Por qué? Porque la gran mayoría estamos en casa en una cuarentena. Y tú tienes que salir de esta cuarentena diferente a como tú entraste. Y no puedes permitirte que ni la ansiedad, la cual es algo que no existe. La ansiedad viene porque tú no sabes lo que va a pasar mañana. Y está pensando mucho en lo que fue ayer. Y estás en el presente y no tienes control de él porque no sabes centralizarte y poner atención a aquellas cosas que son válidas para continuar moviéndote en tu vida. No puedes quedarte paralizada. Te lo estoy diciendo, mujer, sacúdete. No te me quede ahí en chonclada llorando. Tienes que buscar algo para que comiences a crear ingresos, a echar a tus familias adelante. No es la verdad que ahora mismo, me está calentando el sartén, así que suave. Ahora mismito tú y yo no podemos salir con una vasija aquí a vender aguacate en una esquina. Por más que tú tengas una mata de aguacate allá afuera, óyeme bien, tú por más que te quieras venir aquí a vender el aguacate, no puedes porque te encierran en la casa. Tienes que estar encerrado porque obviamente no se quiere seguir contagiando a todo el mundo. Entonces ahora ni en la casa, ni fuera de la casa, ni vende fuera de la casa. Entonces tú tienes que buscar qué tú tienes dentro de tu casa para que te produzca porque tú no te puedes echar a morir y hay que comer. Entonces las personas que andaban por mucho tiempo y años diciendo la palabra YOLO, YOLO, por mucho tiempo, YOLO, you only live once, tú solamente vives una sola vez. Oh sí, y no nos planificamos para esta. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde está el YOLO? ¿Entiende? Entonces no podemos coger la cosa a la ligera y ahora hay que aprovechar el tiempo. No puedes esperar que las cosas se vayan a poner mejor. No, tú te vas a poner mejor. Tú te vas a parar donde tú estás. Tú vas a tomar la decisión de salir de ese doble ánimo. Tú vas a tomar la decisión de decir, yo lo voy a hacer. Tú vas a tomar la decisión de pararte temprano todos los días, comerte un buen desayuno. Antes de eso, hacer una buena rutina de ejercicio. Pero antes de dar la rutina de ejercicio, ponerte a buscar la presencia del Señor, orar para que te fortalezca y te pare y te sacuda y diga, no tengo que echar para adelante. ¿Sabes? Eso es lo que tenemos que hacer. Se me calentó el sartén. Déjame, vamos a seguir cocinando acá para que no se me desesperen porque hay que bajar un ching a la ansiedad y a la desesperación. Porque por eso es que estamos como estamos en el día de hoy. Ok, vamos a seguir. Aquí yo le voy a echar una cucharita de aceite. Una cucharada de aceite de oliva, un poquito ahí. Y eso está caliente. Hasta lo puedo ver. Vamos a entrar a abrir eso. ¡Wow! ¡Qué rico! Ok. Vamos a agregarle la cebolla ahora. Y aquí yo estoy tostando el pan. Así que todo va a venir y va a tomar su lugar. Y es una recetita que la aprendí con una de mis compañeras que ella es mexicana. Mira que chulo es eso. Mira, mira. Hazlo y compártelo ahí. Esto está oliendo maravilloso. Mira cómo se hace de una vez. Entonces, ahora le voy a agregar un poquito de sazón Ibi. Mira acá. Mira, 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 mira. Porque la comida sin gusto como que no tiene chiste. Especialmente cuando nos estamos alimentando bien y sano. Porque ahora mi mito la cosa no es que yo quiero bajar de peso. Sí, bajar de peso es bueno. Pero la cuestión ahora, lo más importante es estar en salud. Eso es lo primordial más que todo. Estar en salud. Las libritas se van a ir. Lo importante es que te estés nutriendo bien. Y que hagas las cosas como es. Déjame yo taparla por un ratito. Para yo entonces coger. Y ya el pan se paró. Déjame yo seguir acá. Saludos a quienes están acá. Dios te bendiga. ¿Qué dice acá? Yo siempre veo. Hola, María González Carrion. ¿Cómo está? Qué bueno que está aquí. Nelly, ¿cómo está? De New York, ¿cómo está? Rocío. Se ve delicioso. Y huele excelente. Rocío. ¿No te imaginas lo chulo que huele esto acá? Eso es bueno. Está bueno. Oye, oye, el esposo mío. Y yo dije, ¿eso está bueno? Huele bueno. Claro, porque tú vas a venir a comerte un chin. Oye, él se la lleva todita. Cuando yo hice la sopa, que por cierto, mira, tengo más sopa aquí. Mira, yo tengo tres días comiéndome la sopa. Espérate. ¿Dónde está? Mírala acá. Oye, sé que yo trabajo en la casa. Yo te dije ayer en mi testimonio que esto es extradicional que yo hago. Que lo de tú ser coach. Me han preguntado, ¿qué es lo que ustedes hacen en la casa con la mujer en la pantalla que yo pongo? Cada quien está en su casa trabajando en el sentido que están dando seguimiento, hablando con chicas para que se unan al grupo reto, que ya están corriendo también para ayudarla a estar en salud y en forma. Y entonces todas nos unimos. Yo le ayudo, la diestro, la enseño. Si tienen alguna pregunta, la dirijo. Y ahí, pues, líderes desarrollándose. Y nos juntamos por la pantalla, por la reunión virtual. Y ahí que trabajamos todas juntas, todos los días ahora. Mira acá. Mira la sopa todavía. Queda aquí la sopa. Ahí, eso se puso más bueno. ¿Quién vio el video? Tú tienes que buscar el video entero. Saludos, ¿cómo está? Dice Rosa Reyes, que siempre ve lo que yo hago. Qué bueno. Mira, aquí está la sopa. Pues, déjame decirte que mi esposo. Mi amor, ven acá. Dame un favor. Tráeme un plato. Que se me olvidó coger el plato de allí. Vete. Please. Please. Ahora, ven, 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 que el pan ya se paró. Y ya esto está. Pues, sí. Mira, cada vez que yo estoy cocinando. Él viene de una vez. Ay, eso huele bueno. ¿Y qué es tú cocinarte ahora? Él anda por ahí atrás. Dice Belkis, Guzmán, yo hice la mía por dos días. Excelente. Sí, yo llevo tres días ya. Mañana me toca mi próxima. Pásame otro plato. Por favor. Ya mañana, mañana ya, no, yo me voy a tomar una ahorita. Me estoy tomando mi, 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 mi taza de, de, gracias. Mi, ay, qué rico huele esto. Me estoy tomando mi taza de, de sopa, antes de comerme la comida. Ese caldito bien rico que está cayendo allá. Mira aquí, mira acá. Mira aquí cómo está eso, mira. Y eso está. Aquí yo le eché ají poblano. Le puse tomatito. Mira, ya están. Esta receta la aprendí de una de mis chicas que ya es mexicana. Y lo hizo y me encantó. Y el olor, me enamoré del olor de esto. Esto es cebolla. Le puse un poco de aceite de oliva. Aquí está el aceite de oliva que le puse. Le puse el sazón Ibi. Obviamente lo puedes buscar en sazón Ibi.com. Y le di gusto con eso. Pero ya esto está. Ya esto está ready, como quien dice. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a buscar, voy a dejar eso ahí. Déjame buscar los panes que lo puse a tostar. Y te voy a hacer el sándwich vegetariano. Y luego, espérate que esto está aquí que tiene que moverse bien. Compártelo ahí. Y a la receta y guárdalo. Y la que está lista para entrar conmigo en este mes para el grupo reto, no tenga vergüenza. Escríbeme, te mando la información y empezamos con el reto de una vez. Entonces mira, aquí voy a hacer lo siguiente. Déjame buscarte. El pan lo tengo ya listo. Aquí está el pan. Entonces yo quiero que tú veas lo siguiente. Mientras tanto, cuando Jehová me dé mi cocina estudio. Yo te voy a tener camarita por todos los lados. Te lo prometo. Pero por ahora vamos a ajustarnos donde estamos. Entonces mira, yo voy a coger el pan. ¿Verdad? Yo voy a coger el pan. Yo le voy a agregar ahora un poco de los vegetales que hice. Tú le puedes poner otra rebanada encima de pan. O comértelo abierto. Mira acá. Y aquí, por ejemplo, tú lo vas a mirar, ¿verdad? Mira, si la gente vegetariana, alguna, comen queso. No sé. Yo no soy vegetariana. Pero tú vas a ver. Tú vas a decir que hay, pero un quesito hay que tenga eso. Yo te entiendo. Si te gusta el queso, tú se lo puedes echar. Pero aquí es puro vegetales. Entonces yo lo que voy a hacer lo siguiente. Este aguacatito que tengo acá. Mira qué chulo se ve eso. Míralo, míralo. Bueno, cómete la receta, házla y compártela también. Vamos a ayudar a las personas en estos tiempos a que tomen opciones saludables para subir la defensa, contrarrestar todo malestar y evitar que las cosas se empeoren por la mala y la pobre alimentación. Los supermercados, si pueden, la mayoría están vendiendo todavía vegetales. Si no tienen, yo entiendo, búscalo congelados. Peor caso, diría yo, bueno, los enlatados. Pero usted puede optar por una decisión sana. Entonces no puede solamente decir que está en cuarentena, comprar toda la papita, la soda y sentarte a ver la noticia, Dios mío. A mortificarte y ponerte loco. Suelta eso un chin y ponte un libro mejor. Entonces mira, aquí lo voy a completar con un poquito de sazonibio otra vez. Y esto es un rico sándwich con vegetales. Y eso tú lo puedes disfrutar de esa forma. Hasta como un tipo merienda en una porción así como esta y media porción de fruta. Ahora bien, yo te reto a ti. Mira, ahora vamos a hacer el otro. Te voy a compartir esta dos próxima. Que te dije, te voy a dar otra opción. Voy a hacer esta que está aquí. Poner acá. Mira cómo lo puedo hacer. Te voy a dar un reto de ahora en adelante. No veas noticia por 24 horas. Y saca un libro que tú tengas ahí en tu casa. Y ponte a leer por lo menos un capítulo de ese libro. O entra más en la palabra, en la Biblia. Y ponte a leer las historias. Que hay muchísimas historias en la Biblia. Que te puede ayudar y fortalecer también. Y recibir nueva revelación para tu vida. Necesita desconectarte de tantas noticias. Que muchas veces te sobrecargan. Te entran en estrés. Y el estrés te baja la defensa. Y comienzan los problemas de salud. Entonces mira acá. Mira lo que tengo acá. Un huevito. Ahí, chichico. Y yo le voy a poner, mira. El huevo por encima. Mira qué lindo se ve eso. El huevo de verdad yo lo hice. Por si acaso. Y yo voy a coger un pedazo de aguacate. Porque hay que ponerle su aguacate. Mira, mira la creatividad. Y tú que te estás uniendo a mi grupo reto. Estas son opciones que tú puedes hacer. Tú puedes seguir la página que tengo de Sazonibia. Hay muchas recetitas e ideas de comida sana. Mi cuenta de YouTube. Ahí están todos mis videos de la receta que yo he hecho. Aquí mismo también puedes encontrar. Y empezar. Y entonces cuando empieces a hacer tu reto. Ya tú tienes otras opciones aquí. Fácil de hacer. Saludable y práctica. Entonces mira ahí qué lindo se ve eso. Dime si tú no puedes hacer algo así. Mira qué chulo. Y aquí te voy a dar el otro. Que este que le va a gustar. A los que son carnívoros. Vamos a usar la otra parte del pan que tengo acá. Y tú vas a ver cómo esto te va a gustar. Yo espero que tú estés compartiendo esto. Déjame arreglar aquí de un pronto. Espérate. Porque no tengo otro plato. Pero yo tengo que pasarle aquí. Para hacértelo en este platito. Que tengo aquí. Ok. Mira aquí. Te voy a hacer el otro. Voy a coger. Le voy a agregar. De los mismos vegetales que hice. Y mira. Mira qué rico se ve esto. Y esto tú lo puedes comer para un almuerzo. Obviamente puede hacer dos tostadas. Para un almuerzo. Y dependiendo la caloría que tú estás. Consumiendo. La que está en mi grupo reto. Llévate de la guía de nutrición. Que tú recibes. Para que sepa exactamente cómo hacerlo. Y la cantidad que te toca durante el día. Pero esto es una idea. Que te va a gustar. Y vas a variar. Ok. Entonces mira lo que yo hago. Yo te digo a ti. Que yo soy un tipo de persona. Que yo no voto la comida. So tú ves este pedacito de carne. Que está acá. Mira qué chulo. Mira. Mira acá. El huevo está medio cocido. Lo que me están preguntando. Ok. Cada quien le gusta su cosa. Su manera. Y así que yo me lo como. Entonces mira acá. Yo tengo aquí pollo. Este pollo lo hicimos al grill. A la parrilla. La semana. El fin de semana pasado. Y todavía me queda este poquitito. Yo no voto la comida. Yo le saco el mayor provecho. ¿Por qué? Porque eso es dinero. Por eso que a veces tú dices. Mi mano tan limpia. Por si acaso. Por eso que a veces la gente dice. Yo no tengo dinero. Y la gran mayoría. El dinero se ha ido en ropa. Que está cogiendo polvo en un clóset ahora. Y en comida. Y a veces se le daña. La botan. Y yo no mi amor. Hay que ser inteligente. Sabiduría. Porque si no somos buen mayordomo. Con lo que nos dan. ¿Cómo podemos ser confiados con más? Y por eso es que a veces tú quieres vivir un estilo de vida. Y no la tienes. Y es porque con lo que tienes no eres un buen mayordomo. Entonces tienes que cuidar lo poco que tienes. Ser sabio. Y invertirlo en lo que te mejoría para ti. Tu salud. Desarrollo personal. Desarrollo espiritual. Emprender un negocio. Cosas que te produzcan. Entonces no podemos solamente comer para jaltar la barriga. Y el cerebro vacío. Porque no estamos nutriéndonos como tenemos que nutrirnos para crecer. Y estar listo en momentos como esto. El que tenga oído que escuche. Porque yo sé que a veces uno le da una sugerencia, un consejo. Y cuando viene a ver están los momentos ahí apretados. Y todo el mundo sale huyendo. Y no se queda hasta pasar el proceso. Ok. Entonces mira acá. Mira que chulo se ve eso. Mira, mira, mira. Mira la receta de la piña en el otro video. Que está en la página. Entonces mira. Mira acá. El aguascatico. ¿Viste? Esto es mi amor. Usted tiene que ser inteligente. Y yo tengo aquí un marchante. Que me está esperando en línea. El marido mío. Mirando. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Para meterle. Para meterle mano de una vez. El beneficiado aquí de mis recetas. Es él y el hijo mío mayor. Otro con carne. Y usando lo que tenemos. Entonces mira acá. El que es vegetariano. El que tiene los huevos. Déjame yo no ligar el vegetariano con el otro. Pero mira acá. El que tiene los huevos. Y mira aquí. El que tiene la carne de pollo. Y esto acá. Te resuelve a ti. A cualquier cosa. Te digo que los hijos van a estar contentos. El marido y todo el mundo. Entonces aquí que yo hice. Un salteado de vegetales. Con ají poblano. Cebolla. Tomatito. Un poquito de aceite de oliva. Sazón Ibi. Lo puede conseguir en sazonevi.com Aquí está. Míralo ahí. Y coges. El huevo lo hace ahí. Como te guste. A tu gusto. Esto está medio cocido. Tiene el aguacate. Aquí se tiene una carne. A la barbecue. Que tenía yo ahí en la nevera todavía. Y aquí está el vegetariano. Entonces. Dime si tú no haría algo así. ¿Le gusta la idea? Entonces mira. Déjame yo darle una probadita. ¿Cuál le doy la probadita primero? ¿Cuál pruebo primero? Dime. ¿Cuál pruebo primero? Karen dice que se ven deliciosos. Y huele rico. ¿Cuál pruebo primero? Dígame. Déjame ver. ¿Cuál es que yo voy a hacer primero? Porque tengo que probarte esto. Vamos a empezar por el vegetariano. Y después voy a terminar con el de la carne. El carnívoro. Y aquí tengo un marchante allí. ¿Tú quieres venir a probar, mi amor? ¿Ven? Ahí viene. Saluda. Buenas. Buenas. Ok. Está bien. Dámelo. Mira. Espérate. El de carne. El de carne. Eso es lo que yo quiero. Espérate. Pero déjame probarlo. Tienes que... Sí. Toma. Porque te iba a ir con el plato entero de una vez y después yo no probo nada. ¿Ves? Yo te digo que le gusta esto, la cuchara. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Ay, Dios mío. Porque no me voy a dar un bocado tan grande. No, porque yo tengo que probar también. Yo voy a probar este ahora. Yo te dije, ¿para qué hago allí? Lo tenía yo a él. Era de eso, si huele bueno. Haciendo fila. Probando. Ay, qué rico está esto. Esto sabe como... Eso que uno hace antes de mezclarlo como con pasta, espagueti, cosas así, que uno lo hace. El, el, los vegetales. Tomatico, agisito y todo eso. Ah, te supo así. Y con la carne que tenía ahí. Este es de vegetal. Está buenísimo. No, pero va, espérate. ¿Qué es mi plato? ¿Te lo va a llevar? No te lo va a llevar, no. Espérate. Te voy a buscar el de huevo ahorita. No, yo tengo que probar eso. Pero no como con la... No hables con la boca llena, muchacha. Caramba. ¿Tú estás viendo? ¿Por qué es que tú te das esos bocado tan grandes? Porque me gusta comer. A mí te gusta comer. Déjame... No me manocer ningún termino. Hola, hola. Déjame buscar un plato para mí. Mira, Francisca te dijo de que... Es un peligro el marchante. ¿Viste que se quería llevar el plato entero? No, yo estoy cocinando. Déjame probar. A veces se me va con toda la comida. Y yo... Y yo... Y venía con el plato entero. No, yo déjame probar este. Porque este es el con la carne. Entonces yo quiero saber cómo sabe eso. Es una buena combinación. Déjame probar. Y está bueno con el ajícito. Mira este. Me voy. ¿Te vas a ir con esa... ¿En serio? Bye, bye. Mira. Se me llevó el de la carne. Es un show. Pero anyway... Ve con lo que tengo que bregar aquí. En serio eso. Pero nada. Si te conectaste ahora... Mira el video completo. Te di tres ideas. Que tú puedes usar con lo que tú tienes en tu casa. Con una tostada de pan integral. Vegetales salteados. Le pone... Nada. Si no tienes huevo en la casa, ponle los vegetales. Y aguacate si tienes. Si no tienes, ponle los vegetales. Si nada más el huevo que tiene en la casa porque la carne no aparece, ponle los huevos nada más. Y si tienes carne en la casa, pues úsala también y pónselo ahí y tú vas a ver lo rico que está. Y mira qué lindo se ve eso. Mira. Pero está bueno, sí. Bueno, y ese preso lo cociné yo. Está bueno. Thank you. Ponme el anillo otra vez, ven. Morito. Mujeres, muévanse, muévanse. Dije, que hay que no me gusta cocinar esta cuarentena. Tú no te me puedes engordar en la casa. Tú no te me puedes ir a la depresión. Tienes que, mira, papeate bien, ponete linda. Tú, yo hago un esfuerzo de arreglame para venir a salirte a ti aquí. Para no andar en chanclae, en chanclae, en ropa de ejercicio todo el día. Porque tu marido está ahí, tus hijos están ahí. Y tú estás en la casa. Ponte a ejercitar, ponte a cocinar saludable, bien chévere. Que todo el mundo lo disfrute. Y para que todo esté sano. Así que nada, besos y abrazos. Gracias por estar acá. La voy a leer más tarde. Mira el video completo para que vea todos los pasos que hice. Y a la misma vez, no olvides de enviarme un mensaje para la que están lista para empezar. Que el tiempo que está sucediendo no controle aquello que tú puedes hacer y empezar desde hoy. Y desde ya la que es tan curiosa de saber que yo hago desde casa para generar ingresos. Escríbeme. Y tú vas a recibir los detalles. Y empieza ahí a trabajar por ti desde casita. Y empieza a compartir lo que estás haciendo. Y cuando viene a ver, tienes personas que te van a comunicar a que lo ayude a ellos. Y tú puedes generar ingresos desde casa ayudando a otros. Y por tú estar sana y compartir. Eso sí, tienes que vivir en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá o el Reino Unido. Porque ahí es que estamos hasta ahora. Así que enviamos un mensaje. Dios te bendiga. Agarraste por estar acá. Dice Blanca, dice que divertido. Es que hay que hacer de vez en cuando, ¿sí? Saludito, Kelly Martínez. ¿Cómo está? Compatriota de New York. ¿Cómo está? Saludito, qué bueno que está acá. Dios le bendiga. Comparte eso. Te veo más tarde. Más tarde la voy a leer. Y déjame yo disfrutarme esta hora. Chao. Dios te bendiga.